Buenos días, agraciados, chat. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Habéis pasado buena noche, chavales? Espero que estéis totalmente bien y que lo estéis pasando realmente bien. Espero que disfrutéis muchísimo con el streaming y que todos seamos buenas personas. Y os quiero ver a todo el mundo el domingo en misa, ¿vale? Quedamos en la puerta de misa, ya sabéis que la misa del gallo es de 12 a 1 de la mañana. ¿Qué pasa, chat? Os quiero un montón, tío, de verdad. Jamás en mi vida, en mi vida como streamer, jamás he dicho una palabra marzonante. Fuego en el chat. ¡Eh! ¿Qué dice? ¡Qué dice el tito! ¡Qué dice el tito! Hoy me he puesto la ropa... ¡Iro, Iroki! ¡Sale como guapo! ¡Estilo! Hoy, hoy me... Mira, me voy a poner las gafas. Voy a parecer niño bueno de la clase que se sentaba al fin aderto, tío. Hoy somos todos buenos, tío. Ya sabéis, familia, día 22. Nuevas normas de Twitch. Tenemos que ser buenas personas con los que tenemos al lado. Si alguien me puede prestar 500 euros, es la buena obra del día. ¡Buenos días, chat! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, los santos! ¡Buenos días, Antoñete! ¡Qué cabeza más bonita tiene mi arma! ¡Ay, mi Antoñete! Estoy acojonado. Ahora os redacto las nuevas normas de Twitch, ¿vale? Para que a todos nos quede claro que el domingo tenemos que ir a mixta. Twitch nos obliga a ir a mixta los domingos. ¿Queréis que empecemos hablando de las nuevas normas de Twitch? Os lo dejamos para el 2083. Nuevas normas, venga. Bueno, espérate, vamos a esperar, vamos a esperar, para no repetirlas después. Vamos a esperar más o menos a menos cuarto. ¿Te parece, Tony? A ver por dónde me meten. ¡Que te baneo! No hables cosas más sonantes que te baneo. No te banean del tirón. Te mandan estricas. ¡Estricas! ¡Me mandan estricas! Y al tercer estricas, te va usted al santísimo domingo. Nada de malas palabras, para nada. Yo digo varias, pues, Pikachu, olvídate. Todo tiene que ser bienaventurado. Y si un día le quieres dar a alguien que te ha dado caña, como no puede acordarte de su familia, pues, puedes preguntar por ella directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu madre? Espero que estés muy bien. ¡Vámonos, family! Robertillo Jopelines, buenos días, vecindio. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Así, así, así. ¡Qué bonito es misa! Creo en Padre Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. ¡Vámonos! Cada vez que digamos una palabrota, mínimo, un Padre Nuestro. Y si lo decíais en el chat, tenéis que hacerlo vosotros también, ¿vale? Y el que no se lo sepa, porque ya se haya olvidado el Padre Nuestro, yo me lo sé. El que no se lo sepa puede poner en Google Padre Nuestro Lyrics y te sale tortesto. Copia y pega. ¡Vámonos! He metido nuevas cartas en el Stirlu, ¿eh? Una de las cartas es, ayuda a una señora anciana a cruzar la carretera. Otra es, reza a tres Padres Nuestros. Si os toca, tío, es lo que hay. ¡Vámonos, Tweet! Vale, seguimos, familia. Muy buenos días a todos. Buenos días, welcome a la gente nueva que ha llegado por ahí. A estas personas, buena gente de enorme corazón como yo. Esa gente que nunca su madre le lavó la boca con lejía porque somos así de buenos. No sabemos hablar malamente. Las palabras feas te llevan al infierno. Te llevan al infierno. Te llevan al infierno. ¡Vámonos! Oye, ¿Tweet ha dicho algo acerca de hacer surfing en la silla? ¿No lo ha dicho, no? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Capi! ¡Ese culito que no pase hambre! Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea el nombre. ¡Vámonos, familia! ¡Buenos días, chao! ¡Buenos días, people! ¡Let's go! Señor Raúl Farga, muy buena. Ahora solo me vas a saludar que estoy en clase. ¡Eh! 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 ¿Y yo? ¿Puede hacer una cosa por mí, Raúl Farga? ¿Puede coger un boli, quitarle la tinta del medio, coger un papelito, mojártelo en la boca, hacerlo en la pelotilla, meter tres o cuatro balines en el boli y pegarle tres perdigonazos en la colleja al profesor? ¡Grábalo! ¡Vas ahí al infierno, Raúl Farga! ¡Oh! Eso es incitación a la violencia. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado. No voy a rezar yo Padre Nuestro aquí hoy, madre. ¡Vámonos! Hombre, los primeros snipers se crearon en los colegios, tío. Poco se habla de eso, ¿eh? Los primeros snipers nacieron en los colegios. Yo era camper, yo campeaba un montón. Enerva, me llevaba más tiempo enerva que en clase, loco. ¿Cómo que no se me oye? ¡Eh! 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 Probando, ¡eh! ¡Sí me oye! ¡Sí se me oye, ¿no? ¡Sí se me oye, Robertillo! ¡Ah! ¡Que me estaban trolleando Robertillo! ¡Al infierno! ¡Robertillo ordenazos en el infierno! ¡Sacate a todo de mi cuerpo! ¡Guau, tío! Tenemos aquí a Lucifer en persona. Nuevas normas de Tui, me encanta. ¿Cómo está la familia? Aquí ya que hemos rezado siete padres nuestros de Chete. La hemos cagado siete veces ya. A ver, son las 9 y 48 Venga, familia, voy a pasar a redactaros Las nuevas normas de toy, ¿vale? Me voy a poner las gafas, si no, no veo una mía Si no, no veo No veo Y yo leo todo Veo hasta los colores No era de artonismo Era que no me pongo las gafas, loco Grande, un nuevo mudo se abre frente de mí Pues cuando las limpies, verás No tiene mierda las gafas, ¿verdad, Mago? Viva las gafas, tío Esto seguramente lo inventó el señor Os voy a pasar a redactaros Las nuevas normas de toy, ¿vale? La raza, el domingo, la puerta de misa a todo el mundo Para atender las nuevas normas de Twitch, ¿vale? Por favor, que no falte nadie Que os va a castigar, señor, vaya ahí el infierno ¡No ordenarse el infierno! A ver Familia Apuntad, ¿eh? Apuntad Prohibido desear la muerte a otro usuario ¿Vale? Son muy fáciles, ¿vale? Prohibido desear la muerte a otro usuario Insultar enfadado a otro jugador indirecto Agua Agua No puede insultar a nadie Incitar al odio con imágenes o memes Siempre y cuando deshumanicen O sea que si hacéis un meme mío Por ejemplo, con la cara del mono Y me deshumanizáis F Fuera El canal Se prohíben comentarios de aspectos físicos o mentales Familia Atentito, ¿eh? Atentito a esto Adiós, arcan, masturbar o madre, Carmen Va a ser horroroso Aquí somos buena gente, no hay problema Sí, sí, sí No, no Yo sé que aquí no vamos a tener problemas El santoral de Norkstyle Utilizar expresiones de animales Cerdo Rata Mono ¡No! ¡Mono, no! ¡Mono, no! ¡Mi mono, tío! ¡Pobre mono! ¡Mono, no! Menos más que se llama Antoñete ¡Oh, tío! No puedo decirle al mono que mono, ¿eh? DjP Violeta Muchísimas gracias por ese pedazo de foro Estamos repasando así rápidamente Las normas de Twitch Para no caer en pecado Y arder en el infierno Adiós el Yayo y Norkstyle ¡Oh, tío! Pero si venimos del mono, ya ¡Pos mono! No se puede decir Crifio, muy buenos días Gracias por ese pedazo de foro Y bienvenido o bienvenida A este santo chat Eh... Ah, espérate, espérate Eh... Estas cosas hay que hacerlas también Importantísimo, chat Eh... Nos tenemos que poner aquí en... Chatting Chatting Cuando estemos en chatting Nos tenemos que poner en charlando, tío Importante que van a penalizar todo esto, tío Así que vamos a cambiar aquí a charlando En vez de música, ¿vale? Y ahora ya lo cambio otra vez a musiquita Así os parece Vale, he dado el viking Eh... Y si vamos a... No te puedes confesar Aquí no hay... No hay Dios que te perdone Dechelte Aquí si te echan, te echan Lo que tenemos son strikes ¿Vale? O sea que... Al tercer aviso Creo que ardemos en el infierno Dios, alguien ha regalado 340 subs ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No porque me sarta aquí Chispi ¿Te imaginas 340 subs del tirón? Madre mía Corto el directo y me voy a comerme una gamba Seguimos Incitar al terrorismo Incitar al terrorismo o relacionar culturas al terrorismo Expresiones de desprecio, odio o disgusto Burlarte de víctimas de cualquier tipo de situación Prohibido difundir apoyo a teorías que puedan poner en peligro la salud Como decir que el COVID es una invención Y esas cosas ¿Vale? Ojito No se puede hablar del COVID Pena de muerte para ti Thor Al infierno ¡No se nace del infierno! Eh... Claro, mira, por ejemplo Al infierno Desearle la muerte a alguien Tío, no puedo eso, tío Tarjeta amarilla Ahora rezo tres padres nuestros Además también hay muchas nuevas medidas Respecto a la cosa sexual La cosa sexual la anda muchísima caña ¿Vale? Os redacto Eh... Prohibido acusar sexualmente Prohibido hacer comentarios sobre el físico de otra persona Prohibido realizar observaciones degradantes No se permitirá compartir vínculos no deseados con imágenes o vídeos de otras personas Compartir o amenazar con contenido personal de otra persona Hasta ahí, claro, ¿no? Se puso complicado el tema Muy difícil, ¿eh? Muy difícil Ya te digo Nosotros no vamos a tener problemas Nosotros somos una comunidad Bonita Y que vamos todos los domingos a misa Pero... Ojito con los grandes Que yo no sé si lo sabe Pero en diciembre Youtube Y yo, se están poniendo serios Youtube en diciembre Se cargó a... A Willyrex Le borró el canal Loco Le borró el canal A... A... Iba a decir al pu... Al... Al buena persona de Willyrex Le borró el canal Youtube Ojo, ¿eh? Eh... Vale, también habrá medidas sobre la cosa Sobre todo con el tema de mandar Ah, ah, ah Importante, importante Importante Respirar No podemos respirar Jajaja El hoy chat Dar de comer a las palomas Tampoco se puede decir Tampoco Jolu Bueno, eso sí Eso sí Mimini Creo que se lo podemos decir Si hablamos todos con la I Creo que no hay problema Eh... Esto es importante Chat También habrá medidas Contra el acoso Sobre todo con el tema De mandar A un chat De otro streamer Es decir Cuando hacemos la visita A los streamers Ojito Con lo que se plantea En el otro chat Si vemos que el otro chat Se convierte en tóxico Por nuestra culpa ¿Vale? Eh... A ese chat nos van a venear Pero nosotros Mmm... Al infierno también Nos vamos También Eh... Mandar el chat de otro streamer A tus usuarios Para insultar Vale, yo nunca os he incitado a insultar Nosotros troleamos Y nos lo pasamos bien Y nos reímos Así que en ese aspecto No tenemos problema O hacer Algún tipo de cyberbullying Destacando algunos puntos Nos va a durar el canal Una pelada Sigo Desear que otros sufran daño Hacer referencia a traumas De otras personas Dirigir ataques personales A otro usuario Llevar tu canal A otro para hacer vejación O insultar Acercar o conspirar Contra otro usuario Vale Y aquí dice la gente Mira por ejemplo Mixwell ¿Vale? Que es un chico de G2 De la casa de G2 Eh... Lanzó un tweet Que... No hace mucho ¿Vale? Que decía Si las normas de Twitch Se aplican A rajatabla Me banean seguro Es que del tirón Tío Como... Como Twitch Se ponga serio En el tema Y revise todo esto Nos vamos todos A misa El domingo Nos vamos a misa Tío Es que vamos Por esa regla de 3 El Ebay Se lo cargan ya mismo Sí, loco Y hay muchos streamers Que no utilizan Los insultos A modo vejatorio Correcto Eso es lo que me pasa a mí Tío Yo cuando digo Cuando yo digo Con todas sus letras Es porque son expresiones De aquí de Sevilla Esas son expresiones De Sevilla Que usamos De buen rollo O sea Nunca De... En modo despectivo Y yo Sí Espérate Te mando una carta Si Antonio En el que está Visita En el que está Y nos metemos con él Y yo Otro gallo Cantaría Esta mañana lo he pensado Otro gallo Cantaría Si el dueño El creador De Twitch Fuera de Sevilla Ahí no habría problema Te lo juro Ahí no habría problema Tío Porque yo que sé En Sevilla se dice Ole tu churra Pero no es despectivo Illity Chirri Illity Chirri No es despectivo Ideales Muchísimas gracias Guapi Por ese pedazo de hosteazo Estamos aquí repasando Las nuevas normas de Twitch Ya sabéis todo Chat Que los domingos a misa Siempre Mira Aquí ponen un ejemplo curioso Hay muchos streamers Que no utilizan los insultos A modo vejatorio Como es mi caso Sino que va en su personalidad Tío Yo no es así Yo creo que esto es un atentado Contra la libertad de expresión De las personas Es lo que creo Es lo que creo Es un atentado En todas reglas Es una bomba atómica Para las personas Que somos así Básicamente te dicen Que tú tienes que ser Como eres en tu vida real Yo con mis colegas Hablo así Tío No sé por qué Ahora tengo que Recatarme Y hablarlo todo bien Mira ponen el caso Del chocas Vale chocas Y yo Chocas echa Mierda por la boca Cada dos por tres Pero lo hace Pero porque es así Tío Su forma de ser Y pone Desde choca Pasando por ebay O auron Incluso el propio Mixwell Es normal utilizar Palabras de este tipo Aunque no serán Excusa Atento A partir del día 22 de enero Lo que os he dicho Si tú eres así Y tú sueltas Palabras más resonantes Por tu boca Y te denuncian Y te Estriquean Y te estriquean Y te mandan Tres strikes Tu canal se va afuera Resumen de las nuevas normas De Twitch Te obligan A comportarte En público Como una persona normal Yo voy a denunciar Este Twitch Fernando Que me estás diciendo Que yo por ser Como soy No soy normal Esto sería Totalmente denunciable Tío Nos vamos a ir A las columnas Toma la pring Espérate que me muero Que me muero Ya me está castigando el señor Perdón Fernando No te voy a denunciar Como bien dice Fernando Cardenete Algunas de las normas No son tan exageradas Como se dice Y lo único que se propone Es que no haya comentarios Que normalmente No dirías En un ambiente De trabajo Ni familiar Ni por norma general Tío Es que Es discriminatorio En lo que estáis Yo creo que no está claro Todavía el tema ese Porque Como bien dice aquí Dice Lo único que se propone Es que no haya comentarios Que normalmente No dirías En un ambiente De trabajo Ni familiar Yo en mi casa Se habla así Familia En mi casa Se habla así Yo a mi madre La mando a por tabaco Cada dos por tres Mamá vete a tu por tabaco Te lo juro Pero porque en Sevilla Yo que sé Somos así Habrá que ver Cómo afecta esto A la actualidad De la plataforma morada Que se tendrá que adaptar Sobre todo A aquellos creadores De contenido Que tengan una forma Más agro De comunicar Y ya está Hasta aquí Directamente Básicamente familia Yo creo Que todo el tema este Va a ser Yo creo Voy a quitar las gafas Es que me duele Me duele la vista Cuando me pongo las gafas Veo muy bien Pero me duele la vista Yo creo que Todo esto es Cuestión de tiempo Vamos a ver Cómo avanza Cómo avanza El tema de De Twitch Y sus strikes Y demás Yo os informaré Si me mandan un strike Os informaré Os diré Oye mira que nos han strikeado Por H o por B Pero en principio Creo que no es El río no lleva Tanta agua Como suena Tío Yo creo que lleva menos Yo creo Que mira Hablo tío Desde que vi a misa Los domingos Tío Parezco aquí Un comunicador De masas Tío Una M Una F auténtica Y oye Que Que Fite Cómo son las nuevas normas De De Twitch Que esta mañana No me funcionaba En Naibo Y ahora sí F Yo que iba a decir Que no me funciona En Naibo Si ya funciona Familia Retomamos sesión Que os parece Bueno Que os parece Yo como lo entiendo No hay que hacer Un canal Lo que no haría afuera No hay que burlarse Malamente de la gente No hay que hacer bullying Etcétera Siendo Siendo sincero Dichelte Tu aquí Algunas de esas cosas Que acabas de nombrar Lo has visto en este canal Porque si no lo hemos hecho nunca Podemos Yo creo que podemos Seguir siendo como éramos Siempre tío No creo que nos vaya a cambiar esto Y yo Me gustaría Escuchar tío En la pizza del gallo La sirena ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Chat ¿Os imagináis? Tío Que un día un cura Señores Venga Vamos a proceder A repartir El cuerpo de Cristo Y todo el mundo Para adelante Y ahora el vino Yo Poco se habla De lo que un cura puede hacer Si se quiere adaptar A la juventud Que tenemos ahora Todos los niños Irían Y yo Que guapo Cuando el cura Saca El pan Y el vino Y suelta Vamos Vámonos Familia Vámonos Tío Que guapo Eso tiene tirón Poco se habla De eso Tenemos que darle Ahí Es verdad Que las iglesias Están perdiendo Muchos adeptos Tío Oremos Familia Oremos Norquestáis No conoces al cura Que trimea Dice Hasta tacos El tío Espérate Espérate El tío El tío El tío El tío El tío El tío